Por fin la conseguí, tengo en mis manos la famosísima y mítica picaña do Brasil. Gran corte de carne, uno de los más populares, aunque no tanto aquí en Estados Unidos. El nombre con el que generalmente la encuentras en México es igual, picaña. Yo la encontré como rump cap y por fortuna, como puedes ver, de excelente calidad, tiene muy bonito marmoleo. La picaña se caracteriza por esta pronunciada capa de grasa que mantiene humectada a la carne durante la cocción y además le otorga carácter y un gran sabor, es su seña particular podríamos decir. Se puede asar, por supuesto entera, pero como casi siempre la identificamos es en las espadas. Si tú has sido uno de estos restaurantes buffet con nombre brasileiro seguramente la habrás probado. La estoy cortando más o menos con dos dedos de grosor con la grasa apoyada en la tabla para que sea más fácil. Nada más que joyita, me siento realmente afortunado de tenerla. Ahorita voy a regresar con ella, voy a aprender nada más rápido el carbón, la técnica que utilizo ya la cuando desarmamos una montañita y en medio una servilleta con un poco de aceite para crear así la llama que comenzará todo esto. Está bien fuerte el fuego, ni siquiera ha prendido todo el carbón, pero a fuego indirecto quiero comenzar a tatemar unos tomates, cebolla, cabeza de ajo entera y unos 10 chiles serranos para la infaltable salsa. Poco a poco, sin quemar nada, teniendo paciencia, vamos a obtener este tatemado que buscamos, lo que le va a dar un sabor especial a la salsa. Los tomates ya están bien suaves, el ajo también se siente, se puede palpar los chiles toreados sin que se quemen y a la cebolla le falta bien poquito, ya casi sale. Obviamente se puede hacer esto en un molcajete, claro. Yo como el que tengo es pequeño, para no batallar voy a ir pasando todo a la procesadora, que me va a dar un resultado similar, la cebolla, los tomates, a estos nada más le retiro el tallo y la piel si quieres. Puede ser jalapeño o agregarle un habanero para que le dé más sabor, esta vez solamente tenía serrano. Y lo interesante del ajo es que al irlo pelando te das cuenta como cada diente se convierte como en una tipo pastita. Ya no es tan fuerte como cuando está crudo, pero agarra este otro saborcito bien rico, yo casi le puse la cabeza entera. Sal de mar al gusto y pimienta negra recién molida, con eso tienes, bueno, un poquito de agua que le puse nada más para hacerla rendir más. Esta es la textura que yo le quise dar, no completamente molida, de hecho hay pedazos grandes de chile y cebolla todavía, pero así es como la quiero, que se sienta parecido al molcajete. Nomás que veía esa pica, pero moderadamente. Voy a retirar la parrilla, esta ya no la necesito y recargo más carbón para que cuando prepare la carne tenga buena brasa. No necesitas más que pura sal de mar en grano, o de la que quieras, pues, pero preferentemente un poquito gruesa y es todo lo que le voy a poner. Quiero mantener un sabor natural, que aparte como te decía se la va a dar su propia grasa. Y lo que yo voy a hacer, que no es necesario, es darle esa forma característica de la picaña como de C o media luna, que a su vez termina clavada en la espada. Estas la verdad que no son nada profesionales, se utilizan más bien como para los kebabs, pero pues aquí las tengo y me van a funcionar perfecto. Compré poco más de dos libras, fue exactamente un kilo de carne y de aquí me van a salir dos espadas con tres pedazos de carne. Un verdadero manjar. Ok, ahora sí ya tengo una buena cama de brasa, mi mano aguanta como unos cinco segundos de calor. Está fuerte, pero ya voy a poner la carne, ¿te parece? O cuando está deportada, tú me perdonarás, pero necesito una foto para nunca olvidar este momento mágico. Naturalmente, y esto pasa casi al instante de poner la carne, cada vez que cae aceite o grasa sobre la brasa, las llamas comienzan a saltar, repito, totalmente normal. Pero por ello tengo espacios a los laterales para poder mover un poco la posición en caso de que sea necesario. Aparte la distancia entre la brasa y la carne no es muy corta, no se me van a quemar si no la dejo descuidada. ¡Gracias! Yo le voy a dar aproximadamente 20 minutos de cocción No quiero que la grasa quede cruda Y las estoy rotando constantemente Si me salta mucho la brasa Cambio un poquito la posición Pero nada de dificultades Nada más estar al pendiente Y retirar al término que uno las quiera Quería señalar también que Evidentemente la grasa va mermando Poco a poco el calor de las brasas Por ello es que recargué al inicio Si hubiera puesto poquito carbón Tal vez no hubiera sido suficiente Y ve nada más el ahumado que está agarrando la carne No estoy exagerando al decir Que necesito un balde al lado para la baba Que se me está cayendo impresionante Como se va viendo esto Bueno así ya las voy a retirar del fuego Así fue como quedó la carne Ahorita te la enseño más de cerca Nada más voy a cubrir un poco En lo que caliento a la vieja escuela Sobre la brasa Las tortillas de maíz Quienes se hayan comido un taco Una quesadilla O hasta gorditas de maíz Así calentadas a la brasa Sabrá la maravilla De lo que te estoy hablando Checa esto Dime tú Si queda o no Queda jugosa la carne Y literalmente La voy a cortar Sobre la tortilla Que no necesitas Así solita Es exquisita la carne Pero como crees Que le voy a decir Que no a unos buenos tacos De picaña Con su respectiva Salsa tatemada De chile serrano Limón Cilantro Cebolla Nada hombre Así en caliente Cualquiera que haya probado Picaña antes Sabe Que no miento Cuando digo que estamos Ante un auténtico manjar Una verdadera joyita Una obra maestra Del asado Y no porque lo haya preparado yo Sino En sí la carne La experiencia Ya ves Se me está haciendo agua a la boca Más esa salsita tatemada A las trazas Qué delicia La carne está Impresionantemente Jugosa Con muchísimo sabor A pesar de que le hayas puesto sal Con eso tiene Te lo juro Que no necesitas otra cosa Y nada más Antes de terminar Quería señalar Mira Te pongo el ejemplo Con el pedacito Que me sobró Que la carne Se puede asar Perfectamente Como cualquier otra Sin las espadas Y bien nomás Lo jugosa Que sale Porque la grasa Se va disolviendo Poco a poco Manteniéndola humectada Y también Una vez cortada No pasa nada Si la quieres más cocida Por dentro Regreso la espada Y le doy perfectamente Otros 5 minutos Si quieres Ahora si como siempre Muchas gracias Por ver este video Espero de verdad Que lo hayas disfrutado Tanto como yo Lo que me quieras decir Abajo en los comentarios Más información Y links a otros de mis videos Y mis redes sociales En la descripción Nos vemos pues En el siguiente ¡Suscríbete al canal!